Muy bien, pues sí, pero efectivamente ya tenemos ahí un hola, está Patricia, qué bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Instracidencia, un placer, estoy confirmando que esté toda la tecnología en orden, un placer volver a estar aquí, ya hace un tiempo del último encuentro, pero como siempre me emociona muchísimo. Primero de todo, gracias infinitas a toda la audiencia que está ahí del otro lado, gracias Miquel también por prestar este espacio, tanto si estáis ahora como si lo veis en otro momento, dedicar un tiempo y una energía a esto, a aprender, a interesarse por la ilustración científica, el mundo marino, pues yo siempre de corazón lo agradezco mucho porque es verdad que tenemos muchísimas cosas que hacer, andamos con un listado siempre eterno y bueno, yo comparto una pasión, así que doy las gracias de corazón, me emociona. Lo que nos reúne esta tarde, esta tarde porque yo estoy en España, pues es la acuarela marina. Creo que tenemos una pasión que compartimos, tanto si os gusta el mar como no, pues también es la instrucción científica, así que queda el chat ahí abierto, yo lo voy a tener aquí presente, lo voy a ir revisando, seguro que tengo que ir y venir un poco para poder estar en todas partes y poder responder, pero os invito a que participéis, me podéis ir preguntando, podéis ir preguntando desde dónde nos estáis viendo, por aquí veo que me cuentan Argentina, Madrid, ahí desde varios sitios me consta, así que bueno, ahí queda el chat abierto en YouTube, voy a intentar ir respondiendo en la medida que pueda lo más rápido posible, si no pues te dejo un espacio. La idea de este webinar, en primer lugar, pues quiero contaros un poquito para aquellos y aquellas que no me conocéis, yo soy, mi nombre es Yara Chapuis, que no lo he dicho, perdonadme, soy doctora en Biología e Ilustradora Científica, docente en Ilustra Ciencia, en la Academia Ilustra Ciencia. ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? De forma muy breve y muy exprés, pues como he dicho, primero llevé a cabo una etapa profesional, académica, muy relacionada con la parte científica y con mi desarrollo en la Universidad de Granada, en el sur de España, allí es donde estudié, donde llevé a cabo el doctorado, también hice una maestría, un máster de ciencias del mar en la Universidad de Barcelona, y esta etapa más académica diría que terminó en 2016. Por académica me refiero a algo más como centrado así en relacionado con la investigación científica, en el término clásico, más cerrado, más puro, no por encasillarlo. Y cuando terminé esa etapa de investigación, pasaron unos años que necesité buscar otras cosas, necesitaba separarme un poco de la investigación, y así fue como dejé un hueco para que llegara la Ilustración Científica. Y fue para mí en 2019, que fue cuando yo hice el posgrado de Ilustración Científica, fue como descubrir por segunda vez en mi vida mi vocación. Y eso yo siento que es como que me hubiera tocado la lotería por segunda vez, porque cuando empecé Biología con 18 años, pues tenía la misma sensación. Así que la verdad que, aunque conlleva mucha dedicación, muchas horas, es algo que nunca termina, nunca se termina de estudiar, de aprender, sobre todo ilustración, pues estoy muy contenta desarrollando esta profesión. Y siento que desde aquí sigo haciendo ciencia a través de la comunicación visual, buscando una forma de contar esas historias. O sea, historias de mucha naturaleza, pueden ser desde investigaciones científicas, puede ser temas relacionados con divulgación, imágenes para proyectos que necesitan algo que los represente, y siempre están hechos desde una perspectiva de la Ilustración Científica, que al final es como yo sé acercarme a la Ilustración, porque yo vengo del mundo científico, así que sigo como aplicando el método, pero de otra forma. ¿Y por qué el mundo marino? Pues bueno, yo nací en una isla, en Ibiza, en una isla del Mediterráneo, y la influencia del mar, pues es algo que siempre prestaba. No puedo negarlo. Y desde pequeña, pues el mar ha tenido mucha presencia, ¿no? Y también la parte de la botánica. Y a medida que yo iba creciendo, pues pequeñita, 7-8 años, sí, yo quiero ser bióloga, me acuerdo de preguntarle a mi madre, ¿qué son los biólogos? Y las biólogas. Y fui creciendo y seguí con esa idea. También es verdad, y ahora yo reconozco mucho más esa parte mía, que la parte artística estaba ahí también, ¿no? Que me llamaba, pero bueno, al final decidí como ese camino. Y me acuerdo de preguntarme a mí misma, el mar y la botánica, ¿qué es lo que los fusiona? Pues el mundo de las algas. Y esa fue mi especialidad cuando desarrollé la etapa del doctorado. Hice un doctorado sobre algas rojas. Y bueno, ahí está. Esa ha sido mi aportación a la ciencia. Describimos varias especies, algún género nuevo. Fue una ardua labor, pero muy interesante. Dicho esto, que seguro que no habéis venido para escuchar mi historia, ya me ubicáis un poco. Yo sé que muchos y muchas me conocéis, pero bueno, es un poquito así como unas pinceladas de la persona que tenéis delante para que haya como menos distancia, a pesar de que estamos en el mundo digital, que en realidad nos dan muchas facilidades. Veo que hay gente desde Mallorca, desde Portugal, desde Italia, qué emoción. Desde Canadá, esto es increíble. Alguien más desde Lisboa, de Colombia también, emocionante. Y bueno, como decía, ya sabéis mejor quién soy y me tenéis así más cerca. Y vamos a ver un poco más sobre la estructura de este webinar. La idea es contaros un poco el proceso de pintura, de cómo he elaborado mi última ilustración del mundo de las algas. Luego resolveremos dudas. Por si acaso durante el proceso estoy contando, estoy hablando, y no las puedo resolver todas, por si acaso, ¿vale? Yo he dejado así un espacio. Y al final vemos así unas claves que he estado ayudándole vueltas a cuáles son esos truquitos que podríamos tener presentes cuando estemos abordando la ilustración del mundo marino. Primero de todo, quiero enseñaros, me voy a centrar aquí en algunas cositas de mis tesoros de gabinete, quiero enseñaros pues este herbario, ¿no? Cómo se empieza una ilustración científica. Pues lo primero de todo es estudiar tu material. Y si tenemos la suerte de tener el material fresco, de poder estar con un científico, una científica, con expertos, con ese material en el campo, aunque no nos lo podamos llevar por el tema de la conservación o de cómo lo vamos a guardar, simplemente el conocerlo y el tratarlo, el tocarlo, verlo, cómo se comporta, eso aporta muchísimo. En mi caso, en el mundo marino es difícil porque o te lanzas a bucear o tienes la suerte de que son especies de la zona intermarial, es decir, que caminando por la costa las vas a ver, o si no, pues tienes que recurrir muchísimo a la fotografía, basarte en ese material que generan fotógrafos, buceadores, buceadoras, fotógrafas, documentaristas, y apoyarte en todo ese material. Como decía, que es una maravilla, yo tengo mucha suerte, tengo grandes amigas y amigos de ese mundo, así que súper agradecida. En todos los continentes siempre estoy ahí pidiendo ayuda, ¿no? Como, mándame una foto de este coral, esta alga invasora que tenéis en la ría de Vigo. Ahí están mis trece grados, como siempre, en la Patagonia, en Argentina también tengo grandes amigos. Y bueno, como decía, os voy a enseñar algunas de las joyas de este herbario. Esta, como veis, pues es una forma muy fácil de poder conservar las algas si las encontráis en la playa. Esta fue recolectada en Nueva Zelanda. No necesitáis nada más que una cartulina y muchísima paciencia. Ni siquiera las he podido llegar a identificar. Fueron recolectadas en paseos, puestas sobre la cartulina directamente y, por supuesto, material absorbente. Los fui cambiando. Si queréis, otro día tratamos cómo hacer un herbario de algas. Sería un honor. Y el webinar, pues más o menos, varias horas, una hora más o menos. Estas os las quería enseñar porque son formas de que podáis hacer vuestro propio herbario. Incluso un cuadrito, un cuaderno, material educativo, si estáis en algún colegio o asociación. Mira, esta fue recolectada en Valencia, por ejemplo. No tienen ni etiquetas algunas, simplemente. Otras no las he recolectado yo. Cuando estaba en el departamento de botánica, en Granada, hubo obras. Y estuve en todo ese proceso rearmando el laboratorio de psicología con EPEC. Que son los expertos y las expertas en el mundo de las algas. Y había material que no estaba catalogado, no estaba etiquetado. Se iba a tirar simplemente porque sobraba. Este es un fucus. Si hay algún experto o experta en taxonomía, por favor, pueden ayudarme. Pueden aportar más datos, pero no sé ni dónde ni cuándo se recolectaron. Así que no puedo dar más datos. Vamos a ver algunas de las algas de mi gabinete de tesoros. Estas son, os las puedo enseñar muy fácil porque están pegadas directamente a la cartulina. Y os las puedo mostrar. Tenemos una alga verde. Bueno, ahí veis que está un poquito suelta. Pero es que es normal, no están pegadas. Simplemente al recolectarlas. Es una alga roja. Esta la encontré en Wellington, en Nueva Zelanda. Esta probablemente es Codium. Si hay alguien en la sala que puede aportar la especie, maravilloso. Simplemente al recolectarlas las puse sobre una cartulina blanca y el respectivo material absorbente, que lo voy cambiando varias veces. Y de esta forma podéis tener un herbario que si tenéis oportunidad de visitar una zona costera y recolectar, es una maravilla. Otra forma de hacer herbarios, ya un poco más profesional de algas, a ver si ahí se puede observar, es poniendo papel. Aquí yo puedo separar el alga directamente. Y la diferencia es que no se ha quedado pegada al papel porque utilizaron una tela sintética para secarla. La tela se pone sobre el alga separándola del papel, de forma que al ser sintético, al ser plástico, no queda pegada al material vegetal, ya sea celulosa o algo. Antiguamente se utilizaban medias de mujeres. Si queréis, otro día podemos hacer otro webinar de cómo hacer herbarios de algas. Este material, algunas las he recolectado yo, otras fueron rescatadas del departamento de botánica, que es donde yo hice mi tesis en la Universidad de Granada, que tuve la suerte de estar en el proceso de cambio cuando era una obra. Porque lo remodelaron, llevaba 30 años el edificio y se construyó nuevo. Y todo ese material se iba a desechar porque no estaba etiquetado, no tenía los datos que se deben de tener para incluirlos en el herbario oficial. Entonces yo dije, esto me lo quedo. Aquí tenemos otra, esta sí tiene una pequeña etiqueta, también está encolada al papel, simplemente sin pegamento. Y bueno, yo pude quedarme este material. Aquí tenemos otra alga invasora, asparagopsis. Os la pongo así, la etiqueta está al revés, pero ahí está. Para que veáis un poquito más de detalle. Eso es. Y luego tengo alguna, por ejemplo, muy casera. O sea, esto lo he puesto a propósito para que veáis una coralina y un trocito de papel que probablemente tendrían alguna libretita o algo. Y así fue como me voy haciendo mis recolectas. Esta la quería enseñar porque es como un tesoro. Este pliego estaba así, conservado directamente. Cuando lo abres, lo que puedes sacar de dentro, estaban curados con un cuidado increíble. Son como tesoros. Y esto lo iban a tirar. Yo no podía deshacerme de esto. Tiene hasta anotaciones. Hasta anotaciones así como personales, así del nombre, la firma. Y por último, uno de mis tesoros. Os quería enseñar también recolectada en Wellington. Macrofistis pirífera. El ántice simplemente. Y esos son los tesoros a nivel herbario de algas. Como decía, toda ilustración científica empieza por el estudio del material. Así que esa sería una de las ventajas, digamos, poder tener. Algún tratamiento especial para mantener las algas, para poder recolectarlas. Cuanto antes se seque, mejor. Obviamente, depende del clima de donde vivas. Si es un clima muy húmedo, va a ser mucho más complejo. Va a haber que cambiar más veces esos materiales que pones entre medias. El periódico sirve. Obviamente en la universidad se utilizan almohadillas súper absorbentes. Siempre son mejor y tú las vas cambiando. Pero si no, periódico y hacer una prensa para que haga presión. Puedes buscar información sobre herbarios vegetales. Los de algas son un poco más complejos, pero habrá información también. Si no un día montamos un webinar, sería precioso. Y lo importante, para que no se te queden pegadas en el papel, es que haya tela sintética en medio. Lo que se pone en contacto directamente con la tela es un trozo de visillo, cortinas. Estos materiales así muy sintéticos, muy finitos, muy baratos. Pues eso es lo ideal. Luego quería enseñaros algunos tesoros de mi biblioteca. Que es como la segunda parte del proceso. Más bien ocurre simultánea. Tienes el material, lo estudias y recurres a bibliografía, literatura. Por supuesto, bases científicas como alga base, que es un recopilatorio donde todos los científicos y científicas vuelcan información. Eso sería como lo más fiel para el mundo de la flora, de la flora marina. Worms, World of Marine Registered Species. Os podemos pasar los links también. La FAO, Fish Base. Hay que buscar GBIF también para buscar especies, para ver si son nombres correctos, si son sinónimos. Todos esos bancos de datos vienen muy bien. Y algunos de mis tesoros en el mundo de la flora marina son, por supuesto, este libro. Que más que literatura científica, es un libro de arte que ha hecho una fotógrafa. Y, como decía, el mundo marino es difícil de acceder porque, o bien buceas, o la especie que quieres consultar está en la zona intermareal. Entonces, pues libros como este, con unas fotografías increíbles de José Iselín. Os lo digo tal cual como se pronuncia, como se leería en español, para que sepáis si lo queréis buscar. Es una fotógrafa impresionante. La sigo hace muchos años. Y, bueno, en este libro hay joyas, ¿no? Hay fotografías y también ilustraciones que ella ha recopilado. Este es uno de esos regalos que te haces. Es maravilloso. Esta mujer tiene todo un proyecto asociado a las algas, desde libros de fotografía a material como cortinas de ducha. Tiene algunos trabajos muy bonitos. También busca mucho piedras con formas en la playa y son preciosas. Seguro que os suena cuando la veáis. Luego quiero enseñaros otro que lo compré de segunda mano. No tiene la capa, pero es el guía de campo de las plantas sin flor, de Brightman y Nicholson. Ahí está. Como veis, esta edición tiene muchos años. Seguro que si buscáis el título os va a aparecer con otra portada. Esta en concreto tiene estos dibujos que son una maravilla. Son algunos que tienen un estilo muy propio. Dibujos como se notan de la época. Tienen una personalidad. Y son algunos de los lugares donde yo recurro para ver trabajos de otras personas, de otros ilustradores o ilustradoras que han hecho trabajos muy buenos. Y a ver cómo resuelven visualmente lo que tú quieres ilustrar. Otro de mis joyas, este sí que lo mostré hace unos días en las historias de Instagram. Este tuve la suerte de conocer a Wendy Nelson. Y esta era como la reedición del libro que había hecho hace muchos años. Y ella, además de investigadora, la conocí cuando estuve en Nueva Zelanda con el doctorado. Además de investigadora en el mundo de las algas, también es ilustradora científica. Y especialmente botánica y muy relacionada con el mundo de la ficología. Entonces ahí veis algunos de sus dibujos. He seleccionado la undaria pignatífida en concreto. Pero tiene unas cosas maravillosas. Mirad algún detalle, por ejemplo. Aquí tenemos un nalga roja. Y bueno, es una maravilla. Ella es una grandísima persona. Además es una señora súper alegre. Que adora su trabajo. Y luego quería enseñaros trabajos más técnicos, podríamos decir. Este trabajo fue hecho para la flora ibérica. El primer tomo dentro de las algas, si no me equivoco. Y está ilustrado por Marta Chirino. Son ilustraciones de otro estilo. Ahí tenéis un carófito. Preciosas también. Tienen una forma muy compleja. Y ella consigue dibujar, representar y transmitir perfectamente cómo el logonio, que es la parte reproductora femenina, tiene una forma helicoidal. Cómo se dispone la forma en el alga. Y bueno, pues es otra maravilla. Algo como para decir, quiero abordar el mundo de la ilustración. Y cómo quiero empezar a hacer mi cuaderno de campo. Pues bueno, esta es una maravilla que me encanta. Tiene muchísimas ilustraciones del mundo marino. Y yo creo que por eso le tengo tanto amor a este libro. Quería enseñaros en concreto una de cómo aborda la ilustración de... A ver si pone la especie. Bueno, es un alga parda hecha con lápices. Y ahí veis, por ejemplo, la piel de una serpiente. Pero bueno, tiene ejercicios maravillosos sobre flora y fauna. Luego algunos de teoría también, de cómo se trabajan las capas, que ahora luego lo veremos. Con acuarela. Tiene dibujos que te sirven para ir llenando tu imaginario. Es otra de las maravillas. Y ya por último, una obra que tiene muchos años, pero le tengo mucho cariño porque llegó a mis manos cuando yo estaba en el departamento de botánica. Y para mí fue como un tesoro. Y yo recuerdo pasarme horas mirando las ilustraciones. Luego tuve la suerte de que Jordi Corvera, el ilustrador que las había hecho, fue profesor mío en ese posgrado de... A ver si os lo puedo enseñar ahí. En ese posgrado de ilustración que os comentaba, que son praderas y bosques marinos de Andalucía. Y este llegó a mí porque una profesora tenía dos copias. Y estaba haciendo un poco como limpieza de su biblioteca, de sus tesoros. Quería darnos a cada uno y cada una de los estudiantes que trabajábamos en investigación alguna de las joyas que ella tenía ahí. Y bueno, para mí este libro fue una maravilla. Me inspiró muchísimo. Me inspiró a hacer trabajos relacionados con esto en aquel momento, con el mundo de las praderas marinas. Y cuando yo miraba las ilustraciones de Jordi Corvera, recuerdo que soñaba. Y las miraba y las remiraba. Y entonces le tengo mucho cariño. Os voy a enseñar simplemente algunas. Aquí, por ejemplo, me gusta muchísimo esta ilustración que tenemos aquí. Donde están las cuatro hojas de las plantas que tenemos de las panerogamas marinas que hay en el Mediterráneo. Y podemos comparar cómo Posidonia es prácticamente el doble de cualquiera de las otras cuatro especies. No sé si ahora han cambiado las tosteras. La otra es Cimodocea nodosa. Y luego ejemplos de ilustración más técnica. Como tenéis la forma de crecimiento. O la morfología que ya está hecha con acuarela. Muy trabajado. Esos son algunos de mis tesoros a nivel bibliografía. Y eso es. Muy bien. A ver si hay algún webinar sobre los herbarios. Efectivamente. Perfecto. Seguimos. Bueno. Como estamos viendo un poco el proceso de la ilustración científica del mundo marino. Lo primero que hemos hecho ha sido ver el material. Cómo lo trabajamos. Lo estudiamos. Observación. Buscar mucho en la literatura. Las características. Sobre todo que lo caracterizan a nivel de color. De anatomía. De la forma. La disposición. Cómo se dispone en el espacio. Con eso quiero decir disposición. Y vamos a ver los materiales. Ya cuando tienes esto. Lo tenemos que hacer de forma muy express. Entonces tienes tu material. Lo has estudiado. Has leído. Te has empapado. Has buscado muchísima información visual. Muchísima información escrita. En cuanto a descripciones originales. Por ejemplo. Cuanto más tengas mejor. Muchas veces el limitante. Muchas diría prácticamente todas. El limitante es el tiempo. Porque creo que si nos dieran rienda suelta. A todos y a todas los ilustradores. Y las ilustradoras científicas. Nos dieran rienda suelta. Para ilustrar como nos gusta. Probablemente nos podríamos quedar. De forma infinita. En ese paso de estudio. Porque es una parte que te gusta mucho. Eso suele ser el 60-70% de el trabajo de una ilustración científica. Investigación. Y luego pasar a la parte de dibujo. Entonces. Una vez que ya estamos en esa parte de dibujo. Y tenemos que abordarlo. Ahora luego os enseñaré. Las fases dentro de esa ilustración. Que os quiero enseñar hoy. Pero quería enseñaros. Algunos materiales. Que podría decir como. No tan comunes. Porque lo que es papel. Pinceles. Y acuarelas. Sabemos que se han utilizado. Pero cosas que yo utilizo. Que no son tan comunes. Y que quizá. Os pueden dar una idea. Por ejemplo. La parte. De. Inicial. De boceto. Que ahora. Luego vamos a ver. Esos materiales. ¿Vale? O sea. Esa parte de mi dibujo. Pero cuando estoy haciendo. La parte de boceto. De dibujo así muy libre. En el último tiempo. Pues he adquirido. Dos. Dos. Portaminas. Que no me han resultado. Muy caros. Y. Me resultan muy útiles. A ver si se ve bien. Uno es. De. Ventel. Graf Gear. Y el otro es. De. De la marca. Unic. Y se llama. Kurutoga. Y ese en concreto. Tiene algo. Que me fascinó. Que es que cada vez. Que levantas. Y vas trazando. Tu dibujo. El propio. Portaminas. Gira la mina. Un poco. De forma. Que tu mina. No queda siempre. Con esta. Con esta inclinación. Porque se va gastando. La mina. Cuando la vas. La pasas por el papel. Entonces. Como ese propio lápiz. El portaminas. La va girando. No tienes. Esa forma roma. Tan marcada. Que era algo. Que para mí. Era un problema. Muy grande. No tenía que coger. Siempre otro papel. Desgastarla. Al revés. Muchas veces. Que se me rompía. Y eso al final. Es mucho tiempo. Que pierdes. Y que tienes que añadir. A tu proceso de dibujo. Que cuando trabajas. De forma profesional. El tiempo. Es un factor muy importante. Porque cuesta dinero. Entonces. Eso. Me pareció. Un dato interesante. Luego. Otro material. Que no lo. No lo tengo. Pero lo he utilizado. Y me pareció fantástico. Son. Los sacapuntas. Eléctricos. Al final. Cuando. Sobre todo. Si trabajas. Haciendo. Grafito. O. Tienes que hacer. Una ilustración. Con lápiz. Mi experiencia. Es que. Muchas horas. Al final. De todo el proceso. Son. De sacar punta. Parece una tontería. Pero como el tiempo. Cuesta dinero. Y tienes que añadir eso. En tu presupuesto. Pues es muy útil. Yo ahora mismo. Lo he utilizado. No lo tengo. Así que es uno de esos artilugios. Que tengo ahí en mi listita. De. En algún momento que era. Pero sí que me resulta útil. Un sacapuntas. Donde. Cae aquí dentro. Es. Los restos. Simplemente. Porque no tengo. La suciedad por medio. No tengo que tener. Cuidado de. Ese vasito. Donde he sacado punta. O ese papelito. Que lo recoge. No está en medio. Entonces es una cosa más. Que me puedo quitar. Para el momento. El proceso de dibujo. Que tienes que estar muy concentrado. O concentrada. Luego por supuesto. Pues una paleta. O sea. Nada. Una brocha grande. Muy muy suave. Es muy suave. Para eliminar los restos de goma. Los pelos. Que. Algún pelito que cae. Alguna viruta. Alguna cosa. Y siempre intentar sacarlo con esto. Y esta. Pues la destino a eso. Y cada cierto tiempo. La suelo limpiar. Luego. ¿Qué lápices suelo utilizar? Por ejemplo. Esta marca. Me resulta la verdad. Que muy agradable. Estoy muy contenta. No me pagan. Os lo prometo. Pero tiene. Tiene mucha intensidad. Eso sí. Y unos lápices. Que he descubierto. Hace. Son muy nuevos. Y los he descubierto hace poco. De hecho. El dibujo que os voy a enseñar. A continuación. Está hecho con esos lápices. Son. Esta. A ver. Ahí está. Los. Pit Graphite Mate. ¿Vale? De Faber-Castell. Yo antes utilizaba. La marca Faber-Castell. Para dibujar. Con grafito. Pero. Al ir conociendo. Otras marcas. Me he dado cuenta. De que. No es su fuerte. No me gusta. Ha quedado totalmente. Delegada. A un rincón. Del cajón. Para hacer. Otro tipo de dibujos. Dibujo de boceto. De análisis. Así. Pero no. No para hacer. Un dibujo a grafito. Y. Y en cambio. Con estos. Han vuelto a ganarme. Porque. No tienen. Brillo. Con los. Stadler. Que os enseñaba. Hace un momento. También me pasa. Que no. No tienen. Un gran brillo. Entonces. Cuando escaneas. Va muy bien. Porque. No te. Generan. Esos contrastes. Tan fuertes. De luz. Que pasa a veces. Entonces. Cuando tú tienes que editar. Esa imagen. Y. Y balancear un poco. Todos los valores. No tienes algo. Que choque tanto. ¿Vale? Entonces. Me ayuda mucho. Eso me gusta. Estoy. Estoy contenta. Por aquí. Enlaces a los productos. Aunque sea. Por la información. No es necesario comprar. Podemos. Podemos hacer un documento. Con los nombres. Simplemente. Y ya los buscáis. Porque en cada país. Va a ser diferente. Entonces. No. 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 No tiene mucho sentido. Que os ponga la tienda. Muchos los he comprado. En tiendas. Intento siempre. El pequeño comercio. Luego. Otra cosa. Dentro del mundo. Del acuarelo. Las paletas. Tengo muchísimas. Muy diferentes. Esta es una muy clásica. Que estoy muy 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 contenta. Y la utilizo mucho. Pero últimamente. Utilizo. Un plato. He descubierto un plato. Es. Una cosa muy sencilla. Son baratos. Los podéis encontrar. En tiendas. En tiendas. En tiendas de menaje. O en tiendas así. Variadas. Mix. Y me resulta muy útil. Porque. Llegado un momento. Del dibujo. Yo puedo trabajar. En un mismo espacio. Puedo ir haciendo. Pequeñas mezclas. Y. Los colores. Por sí solos. Ya. Se van. Como. Juntando. ¿No? Sobre todo. En la parte final. Si necesitas tener. Los colores separados. En un formato. A cuatro. A tres. Esta paleta. Pequeñita. A mí. Me resulta muy útil. No necesito. Tener unos pocillos. Gigantes. ¿Vale? No es algo. Que. Que use. Muchísimo. Más tamaño. Los platos. Son lo mejor. Y ya. Cuando hablamos. De ilustración. Más artística. Que ha sido. La que me ha dado. La idea. Del plato. ¿No? Los colores. Se juntan. Por sí solos. Y es como. Que llega. Una armonía. Teniendo siempre presente. El tema. En el que se juntan. Como trabajas. En un tamaño pequeño. Un spray. Para mojar las acuarelas. Supongo que no os estoy descubriendo. Nada nuevo. Pero yo vivo. En un lugar muy seco. Y estos días. Había una temperatura media. Muy buena. Volvió a bajar la temperatura. Encendimos. La estufa en casa. Y el cambio. De un día para otro. De estar pintando. A 18. 19 grados. A de repente. Estar a 20. 22. Que en algún momento. Porque es estufa de leña. Entonces echas un tronco. Y sube la temperatura. ¿Cómo cambiaba? La sensación. De las acuarelas. Y la sequedad del papel. Absolutamente todo. Y cuando las acuarelas. Se te secan. Constantemente. Para mí. Eso ha sido. Un descubrimiento maravilloso. Y luego. Bueno. Pinceles. Pinceles. Pues lo más. Lo más habitual. Tengo pinceles. Más normales. De una gama media. Os enseño. En mi artilugio. Donde los pongo. Cuando los limpio. Que caigan hacia abajo. Tengo pinceles. De la gama. Winsor & Newton. Que tengo que decir. Que estoy muy contenta. No son. No son sintéticos. Tengo solo esos dos. Y la verdad. Es que me gustan muchísimo. Todavía no he conseguido. Encontrar algo. Que me haga. Esa misma función. Me encantaría. Y luego. Por último. Algo que. Tampoco me pagan. Pero tengo que decir. Que es. Es un aplicador. De líquido. De enmascarar. Y la punta. Es muy. Muy. Muy fina. El líquido. Mascarador. Lo utilizo. Muy poco. Pero. En determinadas ocasiones. Y sí que me gusta. Que tenga. Un. Que tenga. Como mucha definición. Y ahora. Luego. Os enseñaré bien. La marca. Pero os quiero enseñar. En detalle. Porque es algo. Que yo. No encontré. En las fotos. Pero. Fijaros. Qué finito es. Mira. Ahí podéis ver la marca. Es. De. 0. 0. 5 milímetros. Es una barbaridad. Efectivamente. Muy. 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 Preciso. Es un poco líquido. De más. Entonces. Lo tuve que aplicar. Como en diagonal. Pero una vez. Que. Que tienes eso. O controlado. Pues es genial. Y luego. Ya por último. Algo que le tengo mucho cariño. Es mi. Mi. Posa pinceles. Que lo. Me lo regalaron hace poco. Es una ballenita. Y parece una tontería. Pero el hecho. De. El por qué la traigo aquí. No solo porque le tenga amor infinito. A mi ballenita. Es porque. Al poner tu pincel. En un lugar seguro. Te estás quitando. Peso mental. Y entonces. Puedes seguir pintando. Puedes seguir. Fluyendo. Puedes concentrarte. En tu dibujo. Y no estar pensando. En que quizá. Cae. Ese pincel rodando. Y mancha. Tu dibujo. Que es. Que es lo más preciado. Porque llevas. Horas y horas. De dedicación. ¿Vale? Entonces. Son como. He decidido. Centrarme en esas cositas. Que son más trucos. Más que materiales generales. No. A nivel de acuarela. Pues. Existe la gama profesional. Y son todas marcas muy buenas. Hay gente que prefiere mucho. A Newton. Senelier. Esminke. Es buenísima. Yo. No soy. Una gran experta. He utilizado. Winston. Newton. Me gusta más. Esminke. Sin duda alguna. Los papeles. Sigo siendo fiel a Arches. Por ejemplo. Pero son generalidades. Y creo que hay una cuestión. Personal. Que es muy importante. Que eso ya es más. De cada uno y cada una. Y el proceso de trabajo. Y también depende. De lo que estés. Ilustrando. De cómo es el proceso. De. Que. Prefieras. Que prevalezca. Sobre otra cosa. ¿No? Si quizá hay un papel. Que hace que los colores. Resalten más. Y tienes que hacer una colección importante. Pues eso es lo que. En donde tienes que centrarte. A ver. Yotaku. No. No practico yotaku. Me gusta. Y me llama mucho la atención. Por si no sabéis. Qué técnica es. Yo no la conozco. Pero simplemente. Me imagino. Por supuesto. Debe tener una historia. Mucho más larga. Que lo que yo puedo explicar aquí. Pero es como que. Pintan una parte del. Del pez. Si no me equivoco. Se ha hecho tradicionalmente con peces. Y lo depositan sobre un papel. ¿No? Entonces luego al levantarlo. Queda esa marca. Me gusta y me llama mucho la atención. Pero me imagino. Que ese pescado luego se tira. Entonces. Se me hace un poco raro. Porque no creo que eso luego sirva para comérselo. A no ser que sean cintas naturales. Entonces se me hace un poco extraño. El utilizar un pescado solo para marcar su figura sobre el papel. A pesar de que es llamativo sin duda alguna. Los estenaderos de palillos de sushi van genial como reposapinceles. Efectivamente. Y yo me fabriqué uno con corchos. Que lo tengo por ahí. Y ahora luego si puedo os lo traigo cuando coja el otro material. Recomiendo Hot Press para ilustración científica. Sin duda alguna. Satinado. Prensado en caliente. Porque las fibras. Estamos hablando ya del papel. Las fibras del algodón. Quedan mucho más compactas. En el proceso de fabricación. Que no soy tampoco ninguna experta. Pero las fibras quedan muy bien encoladas. Quedan muy bien prensadas. Y entonces la superficie es muy lisa. Entonces no vas a tener esa rugosidad. Que se va a encontrar tu pincel al pasar. Y te permite una definición muchísimo más grande. Que si es de grano fino o de grano grueso. Esos otros materiales. Papeles. Me encantan. Pero para otro tipo de ilustración. Incluso puede ser para un cuaderno de campo. Existen también papeles que tienen un lado más rugoso. Y otro lado. Suele ser como un poquito más contendente al grano fino. Y otro más satinado. Y para un cuaderno de campo. Puede venir muy bien. Porque quizá quieres hacer un paisaje. O un apunte muy rápido. Y en la parte de atrás. Quieres ya desarrollar un poco de detalle. Pero para lo que son trabajos profesionales. Hotpress. Sin duda alguna. No me cabe duda. A ver si hay alguna pregunta más. Así no se nos van acumulando. Solamente el nombre. Justo ese líquido enmascarador. Lo tengo. Y no sé. Estoy leyendo la pregunta directamente. Y no sé si es porque está en mal estado. O qué. Pero al usarlo. Cuando se seca. Lo quiero. Y lo quiero eliminar. No se elimina del todo. O me despelleja el papel. Qué curioso. Bueno. Yo al eliminarlo. No fue muy 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 fácil. Tanto como otro que tengo. Que tiene mucho más cuerpo. Pero sí que lo pude sacar sin problema. Y lo tengo hace ya unos meses. Así que quizá. Si son años que lo tienes. Quizá se ha puesto viejo. Son los más difíciles de trabajar. Al menos para mí. ¿Algún consejo? O uca nane. Te refieres a hot press. ¿Cómo pintar sobre hot press? Quizá lo que te choca con el hot press. Es que yo los llamo papeles chivatos. No sé dónde estás tú. En tu país. Cómo se dice. O bueno. Igual me entiendes. Son papeles que te evidencian exactamente el trazo. Esa es mi sensación. Entonces. Lo que pintes. Lo que plasmes. Como sea. Se va a ver mucho. En cambio. El grano fino. Tiene como más soltura. Porque al ser irregular. Pues. Son trazos menos exactos. Entonces. Hay que ser consciente también. De que ese papel es para marcar todo. No es que te esté saliendo mal. Sino que. Lo que pongas. Es lo que. O sea. Queda allí plasmado. Quizá. Trabajas mucho. No lo sé. Seco sobre seco. Entonces. Se hace más difícil el fluir. Puedes probar. Como. Lo básico. ¿No? De. Mojar el papel. Y. Y aplicar la pintura. Al momento. Que sería un mojado sobre mojado. Muy mojado. Esperando a que se seque un poco. Que ya pierda brillo. Y entonces sería. Mojado sobre mojado. Pero ya. Tú puedes controlar el trazo. Y hacer la aguada más fácilmente. Y luego. Seco sobre mojado. Que el papel está mucho más seco. Y seco sobre seco. Serían como. Los cuatro. Para mí. Las cuatro. Líneas. Formas de pintar. Que puedes probar. Y practicar. Y ir viendo. Cómo fluye. Con más agua. Con menos agua. Lo que decía. El clima influye muchísimo. Así que. Es cuestión de ir probándolo. Y cogiéndole mano. Y. Si. Decides probar con una marca. Quédate con esa marca un tiempo. Y pruébala bastante. Porque a veces. Lo que hacemos. Es ir cambiando mucho. Y. Pegamos botes. Y eso no es método científico. Al final. Nos gusta. Porque vamos experimentando. Y todo cambia. Pero hay que probar. Con un mismo. Con una misma pintura. Y unos pinceles similares. Sobre ese papel. Cuando ya tienes controlado eso. Puedes cambiar uno de los factores. Que sería en este caso. El papel. Y dices. Vale. Ahora voy a cambiar a otro papel. Mantén el pincel. Y los pigmentos. Que sean más o menos. De la misma calidad. Porque a veces. Encontramos cambios. Y son simplemente. Porque estamos variando. Todos esos factores. Más cosas. Por aquí. Nos pregunta Omar. Que si suelo combinar la acuarela. Con lápices de color. Sí. Ahora os voy a enseñar. Un poco más. Nos vamos a meter ya. En el proceso. De la alga. Que os quiero enseñar. Que he pintado. Y así vemos como es. Nos metemos en el tema. Nos comenta Carla. Que Hot Press. Es el mejor. Está ahora trabajando. Con este tipo de papel. Y lo adora. Muy tú más fácil. Deslizar o pincel. Efectivamente. Es otro concepto. Según lo que busques. Eso es lo más efectivo. Se haya seco. Se haya mollado. Mucho mejor. Traballar en Hot Press. Para ilustración científica. Concuerdo con Carla. Y Sara nos comenta. Que efectivamente. Lo que es más engorroso. Pero mejor. Usarlo con pincel. Y es. Vale. El líquido de máscara. Perfecto. Yo no os voy a que comentéis. Entonces ahora. Lo que os quiero. Después de haber visto. Los materiales básicos. Perdonadme. Que aquí. Con todo este material. Veo que se me han caído. Algunas de las cosas. Que os quería enseñar. Ya metiéndonos. En el proceso. De ilustración. Puro y duro. Hemos trabajado el material. Y. Vamos a ver. Cómo se llega. Hasta. Esta ilustración de aquí. No quiero que os quedéis. Con la parte final. Lo que quiero. Es que veamos el proceso. Luego volveremos a ella. Vale. ¿Por dónde se empieza? Papel. Respondo. Simplemente. Para archivar esa pregunta. Yo utilizo Arches. Sé que. Sanders es muy bueno. Senelier es muy bueno. Hay gente que adora Fabriano. Yo. No. No me gusta. Para ilustración científica. Pero lo mismo. Es una cuestión personal. Veo que mucha gente. Adora Arches. Es mi experiencia. Pero es algo personal. Así que bueno. Nos metemos ya en el proceso de ilustración. ¿Cómo llegas hasta ese arte final? Que puede servir para divulgación. Para publicaciones. Para algún proyecto. He visto alguna imagen. Incluso ilustración científica aplicada al mundo comercial. Yo he trabajado para chefs. He trabajado para un tatuaje que se hizo una amiga, por ejemplo. Siempre con la mirada científica. ¿Vale? Entonces. Haces tu estudio. Empiezas por un boceto. En tu cuaderno. Tus apuntes. Algo así como muy para ti. Y muy personal. Y en eso no existe un estándar de cómo debe de hacerse. Lo más importante es que sea útil para ti. Es decir. Si tomas notas junto con el boceto. Si las tomas aparte. Si haces anotaciones de la distribución. Si además pones la medida en esos apuntes. Ya lo importante es que para ti sea útil. Y que todo eso quede representado de alguna manera. Directa o indirecta. La distribución. Pues bueno. Si haces una infografía. Si pones un mapa. Por ejemplo. Va a ser importante. Si no. Pues a mí me gusta también verlo. Porque al final me gusta empaparme. La información. Y con ese alga que veíamos. Pues yo empecé haciendo. Aquí he hecho. A ver si. Creo que no va a transparentar. He puesto. Si he impreso. Un poco la composición. Los juegos que yo fui haciendo. Esto lo hice digitalmente. Vale. Por suerte. Tengo esa herramienta. Y me facilita mucho. Aunque me gusta. Mi forma de trabajar es de forma analógica. Con grafito y acuarela. Ahora lo vamos a ver. La parte digital. Me da muchas ventajas. En ese proceso previo. Porque borrar. Añadir. Quitar. Tener todas las fotografías juntas. Poder ir de una a otra. Ponerlas al lado de mi boceto. Me funciona muy bien. Estos dibujos que veíamos. Simplemente eran. Unos juegos de líneas. Hice muchos más. Pero estos son un poco. Como los más diferentes. De cómo quería que quedara mi alga al final. Y si iba a ser toda curva. Lo vuelvo a enseñar. Si iba a ser más vertical. Y sinuosa. Si quería que tuviera un acabado muy marcado. Si empezaba de una forma. Y luego si iba para el otro. Y luego no solo el eje central. Sino veis que ya. Insinúo un poco. Cómo quiero que queden. El conjunto de. De las. De las frondes. ¿Vale? Como diríamos. Las hojas secundarias. En este caso. En mi alga. Cuando se gira hacia allí. Pues va a tener que tener aquí. Esto marcado. Quiero que se represente. O quiero que el ángulo. Este ha marcado. Como aquí. ¿Vale? Yo iba viendo un poco. En el espacio. También apliqué la regla. La regla de la composición. Como. El equilibrio. Este. De la regla de oro. De las. Los. Tres. De los tres. Tercios. Perdonad. Que no me salía. Para ubicar. Exactamente. Donde quiero que quede. El punto. Que quiero que. Destaque. No he sido. Ultra. Estricta. Así. Fiel. Hasta el momento. Final. Pero me ha servido. Un poco. Para ubicarla. ¿Vale? Una vez que ya tengo eso. Empiezo. A meterme. Más en el dibujo. En lo que va a ser. El arquetipo. Esa. Esa. Forma ideal. Que yo genero. De mi alga. Que representa. Lo que para mí es. Su imagen ideal. ¿No? Como. Un resumo. Todo lo que he observado. De su morfología. Y. Llego. A ese. Arquetipo. Sigo mirando las preguntas. Y llego al arquetipo. Este sería. El boceto. Limpio. De línea. Final. Que. Yo luego. Voy a transferir. Al papel de acuarela. En. En este caso. Lo he sacado. En tamaño. A4. Pero yo el alga. Como habéis visto. Era mucho más grande. Así que al transferirlo. Al papel de acuarela. Lo hago en una 3. Esta vez. He querido trabajar. En formato grande. Para regodearme. En los detalles. No quería trabajar. Con esa presión. Y. Hasta aquí. Trabajo digitalmente. Hago. Mis pruebas. También. Como veis. Tienen muchas formas. De vueltas. De la hoja. Y eso. Muchas curvas. Eso lo fui haciendo. En mi cuaderno. Para ver. Que quedara. Muy bien. Todas esas curvas. Como estas. Frondes secundarias. Que se cruzan aquí en medio. Y voy haciendo pruebas. Una vez. Tengo mi arquetipo. Antes de transferirlo. Al papel de acuarela. Me gusta hacer. Un estudio de luces. Como el individuo. Era muy grande. Esta vez. Lo que hice. Fue simplemente. Imprimirlo. En un papel. Un poco más gruesito. No sé si da para escuchar. Es 180 gramos. Si no me equivoco. Y lo que he hecho. Ha sido. Sombrear un poco. Tener. Una intuición. De cómo van a ser. Las luces. Especialmente. Porque tenía. Tantas hojas. Con tantas vueltas. Que. A la hora. De trabajar. En acuarela. Yo quería. Tener muy claro. Cuáles estaban. En primer plano. Cuáles quedaban. Por atrás. En algunas zonas. En las raíces. Bueno. En el final del tallo. Digamos. Antes de entrar. En la parte de las raíces. Tiene muchas vueltas. Se caracteriza. Y quería tenerlo claro. El estudio de luces. Es tedioso. Es un trabajo. Que dices. Yo quiero ponerme. Ya a dibujar. Mi. Mi proyecto. No va a ser. Ese boceto. De esas horas. Que le voy a dedicar. Sino que es lo otro. Pero realmente. Es muy. Muy. Muy recomendado. Yo diría. Que esencial. Esto que os estoy diciendo. Es por experiencia. Porque al principio. Me daba pereza. Porque cuando estudiaba. Sobre todo. Era como. Tengo que entregar esto. Y tengo que hacer mis deberes. Voy a irme directamente. A dibujar. Y gana muchísimo. Tu dibujo. Cuando le has dedicado. Un tiempo. A analizar. Las luces. Y las sombras. Los valores. Porque al final. Cuanto. Mejor trabajes. Ese concepto. El concepto de la luz. Del valor. De las luces y sombras. Mejor. Esa es mi experiencia. Mejor va a ser. Tu dibujo. Porque vas a poder. Vas a tener. Más claros. Los contrastes. Y una vez. Que ya. He hecho. Mi. Estudio de luces. Sí que paso. Ahí está. Sí que. Transfiero. El boceto. A una tres. A veces. Lo imprimo. En a tres. En el iPad. Existe una aplicación. Que se llama. Lightbox. Que también. Te sirve. Para utilizarlo. Como tabla de luz. Y entonces. Directamente. Puedes poner ahí. Las imágenes. Y es muy fácil. Y puedes hacer. La transferencia. Si no. La transferencia. Tradicional. Con un papel vegetal. En este caso. Es una tres. Entonces. Tienes que tener. Papel. Papel más grande. No el A4. Y. Y haces. Esta transferencia. Que es con un lado. Lo pintas del otro. Y lo vuelves a darle la vuelta. Y pasas el lápiz por encima. También podemos hacer. Otro webinar. O podéis venir al congreso. De ilustrarciencia. Donde seguramente. Veremos ese tema. Con más detalle. Y ahí ya. Perdón. Tengo hecha la transferencia. Que es lo que hice esta vez. Transfiero al papel. Y esta vez. Hice el estudio de color. Antes de. Ponerme a pintar. Es decir. Hice todo el trabajo. Del arquetipo. Lo transferí al papel. Y lo dejé otra vez aparcado. Y me volví otra vez. Al estudio. Y me hice el estudio de color. Que también es necesario siempre. No es que casualmente. O de forma puntual. Haya hecho un estudio de color. La teoría del color. Al final. Es práctica. Y tengo unas paletas. Que son muy inspiradoras. Son colores. Los tres colores. Primarios. Una más cálida. Una más fría. Podéis ver cómo sirven. Se comparan. Y bueno. Es evidente. Que aunque sean tres primarios. Son tres primarios diferentes. Cada vez más. Intento quedarme. En una paleta. Reducidísima. Es decir. Generar todos los colores. De mi ilustración. A partir de. Los tres colores primarios. Entonces. Mi objetivo siempre es. Como. Encontrar. Ese. Esa tríada. De. De rojos. Azules. Y amarillos. Solo uno de cada. Que caractericen. Perfectamente. Mi dibujo. Entonces. No es tan fácil. Para eso. Son muy útiles. Trabajos. De cada uno. Y cada una. Pues estas paletas. Donde. Yo. Utilizo. Un único. Un único. Amarillo. Y veo. Pues todos los verdes. Que me. Que me genera. Añadiendo. Los diferentes. Azules. El verde. Es un color. Especial. Que cuesta. Entonces. Con otro amarillo. Veo. Pues todos los azules. Y otros. Todos los azules. Que yo tengo. En mi paleta. Y veis. Qué diferentes son. Bueno. Pues esto. Es muy útil. Hacerlo. Y cuando. Tienes que abordar. Un trabajo. Como. Como este. Que hice. Me fui directamente. A mi paleta. A buscar. Cuál es el que más. Se acerca. A ese color. Que predomina. Y a partir de ahí. Ya vas buscando. Te puede servir. De referencia. Porque de repente. Tienes. Cinco azules. Tres. Cuatro. Tres amarillos. Cuatro. Rojos. Diferentes. Y. Y. Cuesta. Y luego. Todas las combinaciones. Que salen de cada uno. Entonces. Las paletas. Siempre son un recurso. Maravilloso. Lo de la mesa de luz. Yo en este caso. Lo hice con. Con el iPad. Vale. Con. La transferencia. La hice. Gracias al iPad. Y fui. Desplazando. Hice primero una mitad. Y luego la otra mitad. Porque el iPad. Tiene un tamaño pequeño. Normalmente. Utilizo. Mesa de luz. O. También. La transferencia. Sin mesa de luz. Porque hay veces. Que. Que la forma. Me lo permite. Y. Realmente. Cuando haces la transferencia. Con el papel vegetal. Es. Muy exacta. Porque la mesa de luz. A veces. Los detalles. Muy pequeños. Al ser. Papel muy grueso. No te permite verlo. Y. Y. Eso te ocurre. También. Con. Con el. Con el iPad. Así que pierdes. Detalles. Muy puntuales. Porque los papeles. Son de 300 gramos. Mínimo. Una vez. Que ya tienes. Vuelvo a los colores. Identificado. Más o menos. Tus colores. Tus tres colores. Que crees. Que son más adecuados. Pues bueno. Empiezan. Las pruebas. En este caso. Yo utilicé. Estos tres. El. Ultramar. Perileno. Y el azul. El azul. El amarillo. Transparente. Oro. Oro. Transparente. Sí. Y entonces. Bueno. Pues vas haciendo. Todas tus pruebas. Viendo. A ver. Las mezclas. Más amarillos. Más oscuros. Demasiado rojizo. Demasiado verde. Y voy viendo. Un poco. Pues todas. Las opciones. Esta parte. De aquí. Esta parte. De aquí. Es de cuando. Estoy pintando. Y voy viendo. Los colores. Que me salen. Algo. Que forma parte. De todos. Los dibujos. Y siempre. Está ahí. Esta parte. De análisis. De color. No tiene. No hay. No existe. Un truco. Maravilloso. Que pueda resolver. Y. Traspasaros. La teoría. Del color. No sé. Si habéis visto. Matrix. Pero siempre. Que pienso. En la teoría. Del color. Me imagino. El momento. En el que. Te ponen. Un pendrive. Y te la traspasan. Y entonces. Pasas a ser. Johannes. Uno de estos. Maravillosos. O maravillosas. Que controlaban. El color. A la perfección. Pero. Consiste. En practicar. Un ejercicio. Muy útil. Es. Fijarse. En. Buscar. El color. Absoluto. Un color. Aislado. Que tiene. Cada cosa. Cuando miramos. Un árbol. Vemos. Muchos tonos. De verde. Diferentes. Siempre hay uno. Que predomina. Intentar aislar. Ese color. Y visualizarlo. Y concentrarse. Vas caminando. En tu casa. Los materiales. Y ese color. Absoluto. Pues luego. Como buscarle. Un espacio. Y al final. Lo vas incorporando. Creo que también. Es algo. Que no terminas. Nunca. De hacer. Yo creo que no me voy a considerar. Nunca. Una experta. En color. A pesar de que me fascina. Entonces. Una vez. Que ya. Tienes superado. El tema del color. Te enfrentas. A la ilustración. Vuelves otra vez. A tu arquetipo. Que ya se ha transferido. Al papel. El de acuarela. Y. No te queda otra. Que ponerte a pintar. ¿Cómo se pinta? Con acuarela. Dirían. Cualquier tipo de técnica. Pero especialmente. En el mundo. De la ilustración científica. Capa. A capa. Y de forma progresiva. Muy poco a poco. Cada vez. Tengo más claro. Que no existe. La ilustración científica. Más rápida. Un resultado. Bueno. No sale. En pocas horas. Es algo que tiene. Mucha dedicación. Por eso. Creo que. Que todos. Los ilustradores. Y ilustradoras. Cuando tenemos. Así. Alguna especie. Incompleto. Siempre terminas. Hablando de. Mi. Mi erizo. Mi pelícano. Mi. Mi. Mi undaria. Mi. Mi undaria. Pinnatífida. Mi guacame. Mi alga. Porque son tantas horas. Que estás en relación. Con esa especie. Que al final. Es como que. Forma parte de tu familia. Con esto. De capa a capa. Quiero mostraros. Un. Un resumen. Así. En una imagen. Se hace. Ahora estoy viendo. El chat. Voy a compartiros. Una imagen. Que he hecho. Resumen. De. Cómo ha sido. El proceso. De capa a capa. Confirmadme. Que la estáis viendo. En el. En el chat. Aprovecho. Para dar un traguito. Bueno. Sí. Efectivamente. Se va a ver. Aprovecho para contestar. ¿Cuánto te puede llevar. Una ilustración. En un A3. Como has dicho antes. Una media. Entiendo. Que dependerá. Del tamaño. Y colores de la especie. Entre el boceto. Hasta que entregas la ilustración. Depende. De si te puedes. De si te puedes dedicar. Íntegramente. A esa ilustración. Y puedes estar. Varios días. Dedicada. Dedicado. Solo a esa ilustración. Pero. Perfecto. Se ve. Genial. Esta ilustración. Han sido. Varios días. También es verdad. Que la semana santa. Estuvo en medio. Entonces. Se alargó. Un poquito más. El proceso. De ilustración. De esta alga. Y yo he querido. Poner. Todo. Todos los detalles. Y me ha gustado mucho. Pero. Diría que varios días. Tienes unas horas. De investigación. Tienes. Dependiendo. De si es una especie. Muy común. De si. Tienes que buscar. Mucha información. De si el experto. La experta. Quien sea del mundo científico. Te facilita esa información. Y te lo dan ya todo. Te dan las medidas. Te dan la morfología. Te dan el color exacto. Con una buena fotografía. Si lo tienes que buscar tú. Van a ser más horas. El boceto. Depende mucho. Eso también. De. Cuanto. De complicada. Sea la forma. Que quieres representar. Aunque también tengo que decir. Que igual que no existe. Una ilustración científica rápida. Tampoco hay una forma. En la naturaleza. Sencilla. Una manzana. Nos puede parecer. Muy básica. Muy simple. Redonda. Con un agujerito. Una base. También. Que. Que. Que se mete hacia adentro. Pero. Puedes regodearte muchísimo. En sus detalles. En las mezclas cromáticas. De la piel. Puede ser que sea lisa. Pero entonces empezamos a descubrir puntitos. Así que todo depende. De cuánto queramos. Incluir de detalles. En la ilustración. La transferencia. De este boceto. Solo la transferencia. Por ejemplo. Estuve. Una hora. Y veinte. De reloj. Exacta. Contada. Con entrada. Con el cronómetro puesta. O sea. Solo en transferir. Así que. Imagínate. Si eso era solo. Teniendo ya el dibujo. Y. En la tabla de luz. Y haciendo la transferencia. Aquí vemos. Antes de meternos en los procesos. Pregunta. Oka Nane. Cuando tienes el color absoluto. Es un ejercicio. El tema de. De aislar los colores absolutos. Es un ejercicio. Para practicar. La teoría del color. Que parece algo como. Por lo menos yo. Cuando he escuchado a esas palabras. Teoría del color. Me parecía algo muy abstracto. Y muy difícil. Que había que ser. Una diosa. Para entenderlo. Y. Al final. Es como. La mayoría de las cosas. Consiste en practicar. Y practicar. Y practicar. Entonces. Un ejercicio que te ayuda es. Simplemente aislarlo. Visualizarlo. Y. Intentar entender. Comprender. Cuál es ese color. Una vez que lo tienes aislado. Ya está. Está en tu mente. Si luego quieres. Aplicarlo en el papel. Genial. Pero muchas veces. No tenemos el tiempo. O no. No tenemos los materiales. Igual tienes tiempo. Porque estás paseando. Pero no has salido a pasear. Con tus acuarelas. Si ya te dedicas. A aislar esos colores absolutos. Del entorno que te envuelve. Ya sea en tu casa. O en la naturaleza. Y además. Lo intentas plasmar. En tu cuaderno. El avance. Que vas a conseguir. En cuestión de. La teoría del color. Va a ser impresionante. Con certeza. Eso seguro. A ver. Una pregunta más. En transferir el boceto. Al papel final. Esa era la. La pregunta que me hacías. Vale. Pues creo que te he contestado. Solo en transferir el boceto. Al papel final. Ha sido. Una hora y veinte. Creo que esa era tu. Tu pregunta. Solo en esa transferencia. Claro que luego el dibujo. Previo. Fueron unas horas también. Porque llevo. Llevo un estudio. Y. Hacer todos mis bocetos. Como os mostraba. La composición. Las diferentes pruebas. ¿No? De quiero estas hojas. Quiero que tenga. Más vueltas. Más curvas. O menos. A ver cómo es el lápiz. A ver cómo es. El nervio central. Me fijo en sus luces. Cómo de retorcido es. Esa base del tallo. Que es muy característica. Las raíces. Tiene. Como que. Bastante. Estudio también. En transferir. Me refería. Vale. Sí. Te he contestado. Genial. Es que no quiero dejarme ninguna pregunta. Entonces. Aquí estáis viendo. Ese proceso de capa a capa. Que comentaba. De cómo trabajo con acuarela. En general. Yo diría que cada. Cada ilustrador. Cada ilustradora. Trabaja de forma diferente. Incluso conozco gente. Que empieza. Aplicando las sombras. Y. Yo a veces también lo he hecho. Porque depende. De. El objetivo. Y cada. Cada nuevo proyecto. Yo diría. Que es un nuevo camino. A abordar. Entonces. A pesar. De que. Los años. También. Te. Te pueden dar. Como una metodología. Más. Parecida. Como que te caracteriza. Pero. Dependiendo. De lo que quieras. Ilustrar. Va a tener. Quizá. Unos. Unas zonas. Muy claras. Que haya que. Utilizar líquido en mascarador. Porque te va a ayudar. En la velocidad. Aunque no soy. Muy dada a utilizarlo. Porque no me gusta. Efectivamente. En el papel. Queda diferente. Entonces. En este caso. Lo usé. Porque eran las raíces. Y me venía genial. Era el final. Otras veces. Vas a querer marcar. Las sombras. Previamente. Porque. Se te hace. Mucho más fácil. Luego. Simplemente. Aplicar cuatro luces. Y ya queda. Entonces. Bueno. Cada uno. Y cada una. Trabajan de diferente forma. Y no solo. Es cuestión de la personalidad. Sino también. Del proyecto. ¿Vale? Así que no es una cosa. Como establecida. Yo en este caso. No lo tenía pensado. Pero por ahí. Habéis preguntado. Si trabajo. Si mezclo grafito. Y acuarela. Y la verdad. Es que es algo. Que me gusta mucho. Y cuando ya tenía. Hecha la transferencia. Dije. ¿Y por qué no? Poner un poco de grafito. Que me va a ayudar. A identificar. Todas esas formas sinuosas. Que ya había identificado. En mi proceso previo. De identificar. Las luces. Y las sombras. De tener esa. Esa parte clara. Entonces decidí. Que en el propio dibujo final. También lo quería aplicar. Y ahí es donde veis. Esa primera fotografía. Que os estoy marcando. Y se ve. El grafito. Primero hice. El proceso de sombreado. Como se trabaja con grafito. De forma muy suave. Muy suave. No busqué. Que quedara ninguna línea. Muy marcada. Pero sí que a mí. Me ayuda mucho. Cuando yo tengo que empezar. A trabajar con la acuarela. Entonces ya. Aplicas. Capa por capa. Una primera capa. Muy suave. Como veis aquí. Ahora. Pienso a ver autores. Que trabajen con las sombras. Primero. Aquí veis. Primero. Una primera capa. A continuación. Esa primera capa. Ya. En toda. Lo que es. El alga. En toda la alga. Aquí. Ya veis. Una segunda capa. Incluso. He remarcado. El nervio. Este nervio central. Lo he remarcado. Subiendo un poco. La saturación. Hay una tercera capa. Y aquí ya empiezo. Añadiendo. Otro tono diferente. En. En acuarela. Puede haber. Dos formas. De mezclar los colores. De solaparlos. O bien. Los mezclas. En tu propia paleta. Y vas. Añadiendo. Un tono diferente. O subes. Ese amarillo. Y. Yo he trabajado con. Con los. Los tres primarios. Entonces dices. Esta vez le quiero añadir. Un poco más de. De azul. Y haces esa mezcla. En. En la propia. En la propia paleta. Y tienes. Ese color definitivo. O bien añades. Capas. La mezcla de color. Se añade. Son diferentes tonos. Pero añadiéndolos. Capa por capa. Entonces se hacen. Como una mezcla. Cromática. Visual. De las capas. En el papel. Vale. No tienes la mezcla. Previa. En la paleta. Sino que. Añades otro tono. Y. Como la acuarela es transparente. Visualmente vas a ver un tono que queda por debajo. Yo aquí he añadido. He hecho la mezcla en mi paleta. Y empiezo a trabajar con un amarillo mucho más cargado de azul. Se puede ver aquí un poco como suben esas sombras. Y empiezo a tender un poco más hacia el verde. Siempre predomina ese amarillo dorado que he querido dejarle. Ya va subiendo de tono. Voy trabajando la base. Aquí ya está casi completamente. Veis que la parte de abajo está muy trabajada. Y falta el lápice. Lo hice a propósito. Así para esta fotografía. Para ver cómo. Cuando le metes los detalles. Gana muchísimo. Y por último. Ya el alga está terminada. Y esta vez decidí meterle una base. Que no estuviera volando el alga. Quise ponerle una base. Como una piedra. Un sustrato donde el alga esté depositada. Le esté creciendo. A ver en el chat. Me preguntabas. Algún vídeo de cómo se trabajan. Primero las sombras. Hay. Hay una artista. Que si no me equivoco es canadiense. Que dibuja aves. Y ella trabaja mucho así. Os lo podemos mandar también en ese documento. En ese documento. Con los materiales. ¿Vale? Y por ejemplo. Yo sé que. Alberto Guerra. También tiene algún ejercicio. En su Instagram. De unas calabazas. Si no me equivoco. Trabajas con los colores oscuros. La idea es aplicar primero. Lo que va a ser oscuro. Entonces es otra forma. Normalmente suelen ser violetas. Azules. Puede ser algún granate. Dependiendo un poco de cuál va a ser tu ilustración. A ver otra pregunta. Pensaré a ver si se me ocurre algún artista más. Que seguro que lo hay. Que ahora mismo no caigo. Igual lo has dicho antes. Disculpa. Si se ve. ¿Qué tipo de acuarela usas? ¿Pastilla o tubo? ¿Y alguna marca en concreto? Sí. Lo veo. A ver. Primero. Enseñaros. Mi paleta. Esta es una paleta. Muy básica. Os voy a enseñar algunos. Algunos colores. Estos serían. Mis colores. Así. Son. Tengo que decir. Que son muchos. Se puede trabajar con muchos menos. Yo al final. Voy comprando. Voy probando. Los verdes. Los eliminé ya hace un tiempo. Solo tengo un verde perileno. Muy oscuro. Y un verde así. Como más turquesa. Me gusta. Me he dejado. Guiar por los expertos. Y las expertas. Y me gusta crear los verdes. A partir de esa paleta. Primaria. Y conseguir. Tiene como más. Variedad cromática. No son verdes ya establecidos. Y son. Algunos. Son. Winsor & Newton. Marca profesional. Y otros son. Sminke. Que me gusta. Mucho más. Son más caros. Entonces no tengo todos. Sin duda. Y bueno. A medida que los vaya gastando. Porque efectivamente. Se. Te duran mucho. ¿No? Aunque los utilices. En la carga de pigmento que tiene. Cuando es gama profesional. Es muy grande. Entonces duran mucho. En tubo. No los recomiendo. Para ilustración científica. A mí no me gustan tanto. Sé que hay gente que los usa. Y son unos resultados estupendos. Entonces ya es una cuestión personal. En pastilla. Lo que tiene. Es que creo que controlas mucho más. La mezcla. El resultado que te sale. Cuando le añades el agua. Esa proporción. Que te va a quedar a ti. Para trabajar de agua y pigmento. Es mucho más controlable. Cuando es en pastilla. Que si es en tubo. Y luego además en tubo. Tengo la sensación. De que gasto mucho más. Entonces cuando hago trabajos más grandes. Más. Sueltos. Sí que. Sí que trabajo. Con tubo. A ver. Perfecto. Muchas gracias. Estás. En pantalla diminutada. Sí. Sí. Lo tengo presente. Quería dejar aquí. Ese. A ver. Esto. Ahí está. Quería dejaros el proceso. Mientras lo hablábamos. Esto es un poco. Cómo he aplicado yo. Lo vamos a poner así un poco rápido. Esa primera capa. Si. Si tenéis dudas. Podéis aprovechar. Que os quiero enseñar. Una última. Una última cosa. Pero la idea. Un poco. Es si tenéis alguna pregunta. Que al final. La seguido respondiendo. Sobre la marcha. Aquí vemos. Porque tengo grabado. Todo el proceso. Prácticamente. No. No todo. Porque son muchas horas. Como aplico. Esa primera capa. Muy. Muy. Muy diluida. Yo aquí he utilizado. El plato. Como decía. Y tengo esta paleta. Donde la utilicé. Para hacer. Diferentes. Diluciones. Aquí tengo el amarillo. Puro. Sin mezclar. Ese primer. Naranja. Amarillento. Oro. Que ha surgido. De mezclar. Amarillo. Perileno. Y ultramar. Y. Ese mismo. Pero. Con más cantidad de agua. Aquí parece mucho más rojo. En realidad. Tiene. Es el mismo. Simplemente. Mucha más cantidad de agua. Porque. Al. Al hacer la mezcla. Me quedó. Mucha cantidad. Y con mucha carga. Hice de sobra. Porque no quería quedarme sin. Y. Y. Prácticamente. Hasta el final. Me duró esa cantidad. Porque luego. Fui añadiendo. Un poquito de azul. En otro momento. Quise mezclar un poco más. Tener algo más. Que. Que tendiera al marrón. Y entonces. Añadí un poquito más de perileno. Pero muy poco. Muy 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 poco. Mi problema. Todo el tiempo. Ha sido que el perileno. Era demasiado fuerte. Este. Con ese pigmento. En concreto. De sminke. Es extraordinario. Entonces. Solo mojas la punta. Y te tiñe todo de rojo. Y. Y. Con ese segundo. Pocillo. Ya más diluido. Ha sido como. Aplico la primera capa. Como veis. Trabajo. Con dos pinceles. Uno lo utilizo. Para mojar. Primero. En este caso. Porque está todo muy seco. Una vez ya que. Empiezas. A tener el papel mojado. Puedes no tener que estar. Mojando todo el tiempo. Eso también depende mucho. Del día. Del clima. De si tienes la estufa puesta. Como os contaba. Cambia muchísimo. Pero una vez que el papel. Las células. Las fibras de celulosa. O de algodón. En este caso. Ya empiezan a estar impregnadas. Cambia muchísimo. Y lo que sí que hago es. Con un pincel. Aplico el pigmento. Y otro. Me sirve para. Extender ese pigmento. ¿Vale? Hacer la aguada. Muy poco a poco. No. Ni he mojado. Toda el alga. De primera. Porque cuando llegas al final. El principio ya está seco. El papel de 300 gramos de algodón. Absorbe muchísima agua. Es increíble. Entonces lo que hago. Igual que el absorbe. También se seca. Entonces. Voy trabajando por zonas. Y lo mismo para ir. Como. Extendiendo el pigmento. Que. Si lo hiciese todo de una. Cuando aplicas la línea. Y llegas al final. En este formato tan grande. Ya estaría seco al principio. Entonces lo voy haciendo. Por partes. Aquí os lo he puesto. Un poquito más acelerado. Para que lo vierais. Pero realmente. El trabajo es. Muy. Muy. Muy poco a poco. ¿Vale? A ver. Preguntas. Que veo por aquí. Que escribís. ¿Qué gramaje tiene ese papel? Vale. Ya lo he dicho. 300 gramos. Y luego. Me pregunta Sara. 300 gramos. Recortas el contorno de la ilustración. Porque es más sencillo manejarlo. Que una tres. Lo que tengo aquí. Ese recorte. Que tú ves. Mira. Ese es un truco. Bueno. Lo. Lo. Lo voy por sentado. Porque para mí es básico. Simplemente. Es un folio. Normal y corriente. Como estos. Que tengo grandes. Y le he hecho. Un agujero en medio. Para proteger. El papel. Porque. Siempre cae una gota. En algún momento. Se te puede caer. El pincel. Y te quieres morir. Porque. Tienes todo el trabajo. Y te cae. Ahí un manchurrón. Es verdad. Que no es un problema. Si la ilustración. Se va a utilizar. Solo digitalmente. La escaneas. Borras ese manchurrón. Y listo. Pero tener el original. En buenas condiciones. Es un gusto. Y nunca se sabe. Lo que puede pasar. Puede ser. Que dentro de 20 años. Recopiles todo tu trabajo. Y lo quieras para una exposición. Incluso. Puede ser que lo vendas. Que se vaya a utilizar. Para alguna muestra. Y si tiene una mancha. Pues es una pena. Entonces. Intento siempre. Preservarlo. Lo mejor que pueda. Aquí. Podéis ver una mancha. Que cayó en un momento. Y. Y por suerte. Tenía este. Este papel. También suelo trabajar. Aquí veis. Estos dos papeles. Cuando ya me tengo que meter. A trabajar. Sobre el dibujo. Yo ahora mismo. En mi mano. Está apoyada. Sobre ese papel. No está apoyada. Sobre el papel. De acuarela. Aunque no lo parece. Pero estos papeles. Los utilizo para eso. Si. Si tengo que ir metiéndome. No sé si más adelante. Ahí estoy apoyada. Siempre en el papel. Bueno. Ahí sigo pudiendo. Trabajar en ese lado. Pero sí que. Lo utilizo bastante. Para ir protegiendo. Es para eso. ¿Qué más? El sombreado. No desaparece. Al aplicar la acuarela. O por el tipo de papel. Que utilizas. El grafito. Se adhiere bien. El grafito. No se puede borrar. Una vez. Que has. Aplicado acuarela. Por encima. Es decir. Una vez. Que hayas hecho. Tu transferencia de dibujo. Al papel acuarela. Una cosa que se utiliza mucho. Son. Gomas. Amasables. Para retirar. Nunca borras. Con estas gomas. Típicas. Existen. Existen marcas. También. Ahí os enseño. Esta marca. A mí me resulta muy buena. Porque no deja virutas. Pero no eliminas. Tu boceto. Porque a veces. En la transferencia. Queda muy marcado. No lo eliminas borrando así. Sino que utilizas. Esas gomas de amasar. Que vas. Haciendo así. Retirando un poco el grafito. Porque luego. No lo vas a poder borrar. Entonces. Cuando yo hago este dibujo. Que queda por debajo de la acuarela. No desaparece en absoluto. Tampoco queda muy marcado. Porque si no. No me gustaría. Pero sí que te ayuda. A tener ya. Una. O sea. Es una forma de realzar las sombras. Desde el principio. Tú ya tienes marcadas. Esas sombras. Entonces. Ganas mucho. A mí en este caso. Me dio mucha más facilidad. De trabajar. Todas esas vueltas. Y contornos. Y idas y venidas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para protegerlo. El papel correcto. ¿Y cómo lo haces? Me pregunta. Ouka Nane. ¿Cómo lo haces? Para que no se noten. Los parches. De cada zona. Que vas trabajando. Los parches. De cada zona. Que voy trabajando. Yo creo que te refieres. A que hay veces. Que te quedan. Líneas. O el pigmento. Me imagino. Como esas. A veces le llaman coliflores. O cuando la gota de agua. Llega hasta el final. Y queda una marca de pigmento. Eso es practicar. Muchísimo. Las aguadas. Que al final. Es la transición. De color. Y también. Trabajar. Muy progresivamente. Capa a capa. Como veis. Esta primera capa. Es casi imperceptible. Solo es un atisbo. De así. Como un fantasma. De largo. Si tú. De primera. Metes mucho pigmento. Va a quedar. Se va a marcar. Van a quedar gotas. Va a ser mucho más difícil. Diluirlo. En alguna zona. Puede que te quede. Un poco marcado. Pero la acuarela. Aunque nos. Parezca también imposible. Eso lo vemos. En el curso. De ilustra flora marina. Tengo una sección especial. Aunque parezca que no. También se puede borrar. No significa. Que vayas a conseguir. Otra vez. El blanco del papel. Pero muy poco a poco. Si tú aplicas. Un poquito de agua. Y la trabajas con cuidado. Puedes. Y el papel es bueno. Y el pigmento también. Hay algunos colores. Más difíciles que otros. Pero puedes trabajar. Con un pincel limpio. Y eliminas. Esa línea. Que te está molestando. Porque es donde ha llegado. La gota de agua. Y el pigmento. Se ha desplazado hasta ahí. Y queda la marca. Algo también. Que quería decir. A ver. Respecto a esto. Que trabajas muy poco a poco. Práctica. Y el tema de borrar. Aunque nos parezca que no. Vale. Lo he contestado. Es que voy pensando así. Cosas relacionadas. Una máscara. No sé. A qué te refieres. Si es el papel protector. O cómo hago. Para que no queden esas marcas. No sé lo que significa. Lo de la máscara. ¿Cómo cotizas un trabajo de ilustración? La pregunta del millón. Normalmente. Algo como un proceso. Para cotizar. Y de forma. Así. Bastante. Extendida. Y que. Es como un estándar. Pues tú tienes que pensar. Las horas que le has dedicado. A esa ilustración. Y. Dividirlo. Por tus gastos. Mensuales. En función de eso. Ya tienes como un baremo. Si esta ilustración. Tardo un mes en hacerla. Y nada. Utilizo el papel. Para protegerme. Para proteger la ilustración. Si esta ilustración. Tardo un mes. En. En hacerla. Voy a necesitar. Cubrir. Todos mis gastos. Y además. Espero tener. Un poquito más. Por si. Necesito. Comprarme un material nuevo. Por si quiero ahorrar un poco. Esos cálculos. Ya son personales. ¿Qué pasa? Que al principio. Es muy difícil. Calcular por horas. Porque muchas veces. Le dedicamos más. Generalmente. Siempre vas a. Infravalorar el tiempo. Que necesita la ilustración. Entonces. Si hacéis algún presupuesto. Echarle mucho más. Porque normalmente. Fallas. Y ya también. Es dependiendo. De. El proyecto. Hay veces. Que tienes a. Tu compañero. De laboratorio. Que necesita. Una portada. De tesis. Y sabes. Que no tiene. Un presupuesto. Inmenso. Porque no dirige. Ningún proyecto. De investigación. Sino que está. Emprendiendo. Pues bueno. Puedes evaluar el precio. Hay veces. Que. Quieres colaborar. En un proyecto. Porque es. De divulgación. Va a ser algo educativo. Y quieres colaborar. Por. Porque te gusta. Ese proyecto. Y. Pues lo cotejas. Entonces. Es muy difícil. Establecer. Un precio exacto. Y decir. Pues esto vale. Esto. Porque también. Depende. De cada persona. Un poco. Lo que necesites. Como decía. Esa forma. Inicial. De decir. Bueno. ¿Cuáles son mis gastos? El tiempo que le he dedicado. Te puede servir. De. De idea. Para. Tener así. Una base. De donde partir. ¿Qué más? Sí. Que usas el folio. A modo de máscara. Efectivamente. ¿Qué más? Ocuanane. Pero dice. Que no trabajas. Todo el alga a la vez. Sino trozo a trozo. No se notan luego las intersecciones. No se notan las intersecciones. No. Todavía no está. La he digitalizado. Pero no la he limpiado. No sé si os puedo hacer zoom. En estos días. La publicaré en redes. Y. Es cierto. Ahí vemos la parte de abajo. Una cosa tengo que decir. Eso era. Hace un momento que he dicho. Me estoy dejando algo. Cuando. El tamaño. En el que trabajas. Si este alga. Esto es muy importante. Era lo que me faltaba. Gracias. Ocuan. Si este alga ahora. Que se ha trabajado en una tres. Se utilizara. Para la entrada. De un. Centro de investigación. Gigante. Gigante. Porque estoy pensando. En su fachada. Necesitaríamos ampliarla. Y hacer un mural. De. Diez por veinte. Por ejemplo. Ahí. Veríamos las imperfecciones. Con total certeza. Seguro que. Podríamos identificar. Los trazos. Veríamos el grafito. Dependiendo. Por supuesto. De. De la calidad. En la que lo hubiera. Escaneado. De la digitalización. Pero imaginemos. Que está digitalizado. A la perfección. Y lo ampliamos. Pues veríamos. Todos esos detalles. Qué pasa. Que. Si esta ilustración. Que es de un tamaño a tres. La reducimos. A una cinco. Esas líneas. Donde queda. Un poco marcado. Se solapan. Pierdes información. También. Pero. Mejora un poco. Esa calidad. Eso que te puede parecer. Que cuando lo estás pintando. Ves muchísimos fallos. Al reducirlo. Ganas. En definición. Porque no está todo. Tan marcado. Y eso es muy importante. Y es una de las cosas. Yo diría que. Bueno. No puedo decir. Que más difíciles. Pero. Tiene su dificultad. Porque es saber adaptar. El trabajo. Al tamaño que necesitas. Y es muy diferente. Trabajar los detalles. En una tres. Que trabajarlos. En una cuatro. Que hacer algo. Para un mural. Si este alga. Me la hubieran. Pedido. Para hacer. Una guía de campo. Donde. Como veíamos. Al principio. Las algas. Van a tener. Un tamaño. Dos por cinco. Como veíamos. Por ejemplo. Imaginad. Que ese alga. Tiene este tamaño. Vale. Fijaos. Esto. Pueden ser unos. Cinco centímetros. No estaríamos viendo. Absolutamente nada. De todos esos detalles. Fijaos. En la diferencia. Del tamaño. Vale. Así. Esto de aquí. Al reducirlo. Desaparecen. Desaparecen. Esos detalles. Pierdes información. Ganas. En el sentido. De que ya no hay. Como. Tan. Tan. Exacto. Todo lo que has hecho. En el proceso de trabajo. Y adaptarlo. A tu. A tu proyecto. Eso es muy importante. De todas formas. Lo que te comentaba. Que dependiendo del papel. Trabajando. Capa a capa. Practicando las aguadas. Es. Como consigues eliminar. Eso del trozo a trozo. También depende. De. Lo que estés dibujando. Si. Dibujas. Una manzana. Por ejemplo. Que es toda de una. No tiene ningún corte. Ni nada. La aguada inicial. Esa parte de humedecer el papel. Probablemente. Yo la abordaría. Trabajando toda la monta. No haría. Parte por parte. Porque sin que quedarían. Unas marcas. Entonces depende. De lo que dibujas. ¿Qué más? Bueno. Pues creo que. Lo tenemos. Si hay alguna preguntilla más. Tenía. Me había notado. Así. Cuando terminé. De preparar un poco. Ya llevamos un rato. Así que os voy a dejar libres. Que seguro. Que es mucha información. Me podéis escribir. Por redes. Podéis escribir. A Ilustracciencia. Si surge alguna. Así en concreto. Cuando preparaba. Este. Este webinar. Pensé. Que. Tiene el mundo marino. Que sea un poco diferente. En el proceso. De la ilustración científica. Entonces. Hay algunas cosas. Que las vemos. En el. En el curso. Pero os he querido hacer. Una pincelada. Simplemente. Ahora. Tenemos. El curso. De Ilustra. Flora marina. Que empieza. La semana que viene. Y. Ilustra fauna marina. Que está al caer. También. Estoy. Deseando. Empezar. En el de flora marina. En concreto. Va a ser. Un recorrido. Por los diferentes grupos. Taxonómicos. De algas. O sea. Me gusta la idea. De que cuando terminemos. No solo. Seamos capaces. De. De llevar a cabo. Un proyecto profesional. De ilustración científica. Sino que además. Tengamos. Una comprensión. Del mundo. De las algas. Que es una. Una palabra. A veces. Compleja. Porque. Es un grupo. De. Seres vivos. Que hacen una función. Que es fotosintetizar. Pero no es taxonómico. No es taxonómicamente válido. Es decir. Hay una clasificación. Que agrupe. A las algas. Entonces. Vamos a ver. El grupo del fitoplancton. Muy general. Porque no podemos. De repente. Transformarnos. En biólogos. Y biólogas. Marinas. En cinco semanas. Pero. Lo haremos lo mejor posible. Veremos las algas pardas. Las algas rojas. Y las algas verdes. Que son los principales grupos. Por sus pigmentos. Y por supuesto. Un final así. De. Praderas marinas. Que aunque no son algas. Propiamente dichas. Sí que están en ese mismo ecosistema. Acuático. Con esa excusa. Ese contexto. Biológico. Vamos a ir abordando. Las diferentes fases. De forma mucho más detallada. De cómo trabajar. A nivel de ilustración científica. Llevaremos. Haremos un proyecto final. Yo tengo pensado. Diferentes propuestas. Para que hagáis. Y así aprendemos. Compartiendo. Viendo los procesos de compañeros. Y compañeras. Surgen dudas. Es muy interesante. Cómo alguien. Que está haciendo. Tu misma especie. La aborda. De forma tan diferente. Y se aprende muchísimo. Viendo errores. Y aciertos. De cada una. Y cada uno. Y bueno. Veremos por supuesto. Ya detalles. Como decía. De cómo trabajar los colores. Las paletas. Que nos pueden resultar útiles. Cómo ir haciendo pruebas. Buscar ese match. De color. Ese color exacto. Que puede acercarse. A nuestro objetivo. Y luego. Una sección especial. De cómo borrar en acuarela. Que creo que parece una cosa mágica. Increíble. Imposible. Pero en realidad. No es exactamente. Porque no consigues el blanco del papel. Pero se pueden corregir cosas. En acuarela. Y en general. Dentro del mundo. De la ilustración marina. Hay cosas que tenemos que tener presentes. Como son por ejemplo. Las fotografías que tomemos de referencia. Porque van a estar tomadas debajo del agua. Ahí cambian los colores. Y cambia el tamaño también. Existe una magnificación. Entonces hay que tenerlo presente. Para cuando hagamos trabajos científicos. No podemos ahora. Explicar todo. Con detalle. Cómo solventarlo. Pero bueno. Es algo que podéis tenerlo presente. Buscar información. De cómo cambia la luz dentro del agua. Y así tener. Pues un escalucito más ganado. En vuestro proceso. Sigo. Ahora contesto las últimas preguntas. Otra cosa que me parece muy importante. Especialmente. Cuando trabajamos con algas. Es dotarlas de movimiento. En el mundo de la fauna marina. Quizá no tanto en movimiento. Dependiendo del objetivo. Que quizá es algo así como más naturalista. Pero sí que tengan vida. Encontramos muchas fotos de peces. De pesquerías. De la lonja. Y el pez ya no tiene vida. Y está en una superficie horizontal. Y esa foto es muy buena. Porque podemos ver detalles. Porque está sacada ya en un sitio de control. En una mesa. Con unas luces. Estás limpio. Estás generalmente. No hace frío. Y entonces hay muchas fotografías de ese estilo. Pero cuando hagamos nuestra ilustración. Pues que el pez no parezca tumbado sobre una mesa. Sino que tenga algo de vida. Eso hay que tenerlo presente. Y en las algas en concreto. A mí me gusta que tengan movimiento. No que tengamos el alga. Como si estuviera sacada de un pliego de herbario. Como veíamos esas algas secas. Sino que tengas un movimiento. Yo aquí pues me recreé totalmente. En todas esas curvas. Y ese movimiento que tiene. Que tiene este. Undaria pinnatífida. Wakame. Que en el Mediterráneo. Perdón. En aguas de Galicia. Es invasora. Viene del oeste asiático. Y llegó con el cultivo de ostras. Entonces bueno. Yo aquí he querido que tuviera mucho movimiento. Y marcará como está ella ahí. Súper espléndorosa. Más. Más cosas. De la ilustración del mundo marino. Dotar de vida y de movimiento. Por supuesto. Investigar muy bien vuestra especie. Esto es algo que lo damos por centrado. Por supuesto. Lo sabemos. Tenemos que estudiarlas muy bien. Y documentarnos muy bien. ¿Qué pasa con la biodiversidad? Del mundo marino. Y es que es muy diferente a nuestro mundo. Entonces. Nunca se nos ocurriría. Ilustrar un lobo. Patas arriba. No haríamos. Un pájaro. Con el pico. Metido entre las piernas. Mirando hacia el otro lado. No se nos ocurriría. ¿Por qué? Porque estamos muy familiarizados. Y familiarizadas. Con esa fauna. O las espinas. De la zarzaparrilla. Que es una planta. Como trepadora. Rastrera. Que va por el suelo. Y tiene espinas. Y entonces va como. Clavándolas. Y avanza. ¿Vale? Que las clava y avanza. Entonces esas espinas. Nunca las colocarías hacia arriba. Apuntando hacia el sol. Como si fueran hojas. Porque las conoces. ¿Qué pasa que en el mundo marino? Que podemos estar habituados y habituadas. Pero muchas veces no. Miremos muy bien el material que estamos ilustrando. Y intentar mirarlo con ojos. Que no sean. Es inevitable. Pero no humanicemos esa especie. Sino sacar completamente nuestro entendimiento de ojos, brazos, patas, suelo horizontal. Porque no solo es una especie. No solo será. Es una fauna y flora muy diferente. Sino que además no tienen el problema de la gravedad. O sea, en el mundo terrestre. Estamos sobre la tierra. Las aves ya sabemos que vuelan. Entonces existe un añadido diferente. Pero eso hay que tenerlo presente. ¿Vale? Y lo digo por experiencia. Porque yo misma me he visto ante animales que me parecen extrañísimos. Y los tengo que analizar mucho para comprender exactamente qué es, cómo funciona su fisiología. Por qué vivía ahí dentro. Y eso aplicarlo en mi ilustración. Y ya por último tenía anotado eso de hablar del medio en el que están. Que el agua es un medio muy diferente a la tierra. Que es lo que estamos más que acostumbrados y acostumbradas. Y ahora ya sí. Vamos a ver las últimas preguntas que han surgido en este ratito. Sigue que hay mucho interés. Y de corales veremos un poquillo. Los corales en fauna marina. Los vemos. ¿Qué se verá más concretamente en fauna marina? Bueno, pues en fauna marina trabajamos muchísimo el mundo de las texturas. Creo que es algo que dota de mucho realismo a la fauna marina. Y además hay mucha variedad de texturas. No podemos trabajarlas todas. Es imposible. Esto es la entrada a que os lancéis por vuestra cuenta. Y también tenemos un proyecto final enfocado sobre todo en crustáceos. Pero vamos viendo desde corales. Pero vamos viendo desde corales. Hablamos también del plancton. De cómo funciona la luz. Hablamos de las indiscencias. De los mojados. De los brillos. De texturas más mucilaginosas. Así como una baba de caracol. Por decirlo de alguna forma. Trabajamos sobre todo ese tema. Y vamos viendo un poco diferentes grupos filogenéticos. Diferentes grandes familias de animales. Para quedarnos también con una pincelada. Del mundo biológico. Que está debajo de la biodiversidad marina. Que también es inmensísimo. Y es muy difícil llevarse un curso completo de biología. En una semana. En la carrera esos cursos son de un año entero. Pero sí que me gusta que nos llevemos una parte fuerte. Para que cuando nos abordemos. Cojamos una guía. Libros de literatura. De ese tema. Ya no nos suene todo completamente. A tecnicismos extraños. Que te colapsan. Y no te dejan seguir. Así que bueno. Va un poco por ahí la cosa. Fernando Marín dice. ¿Cómo accedemos al documento? Con información adicional de materiales. Técnicas. Etcétera. Os lo mandaremos. Creo que esa es la forma más fácil. Como os llega un correo. Igual que os ha llegado un recordatorio. Pues también mandaremos ese archivo. ¿Utilizas acrílicos para añadir brillos? No. No he probado. No significa que no sean buenos. Es que yo no los conozco. He utilizado alguna vez gouache. He utilizado alguna vez una tinta. Que es como un poco acrílica. Pero es muy aguada. Es como una tinta china. Pero en agua. No es del material de la tinta china. Es como una acuarela blanca. Parecido al gouache. Pero diferente. ¿Y qué más he utilizado? Bueno. Alguna vez. Si son puntitos. Por ejemplo. Así muy finitos. Existen estos lápices. Que son como de gouache. Unos bolígrafos. Y si no. Las luces. Dependiendo de dónde estén. De cómo sea tu organismo. Las utilizas el blanco del papel. Esa es la idea de la acuarela. La luz es el blanco del papel. Y por eso vas añadiendo capas poco a poco. El estándar es añadir capas poco a poco. Cada vez más oscuras. Y preservar las luces. Como si fueran oro. No tocar nunca. Esa zona que ya has dejado. Casi blanca. Porque el blanco puro del papel. No existe en la naturaleza. Pero sí que esa es la idea. Cuanto más distancia haya. Del valor ese puro blanco. Al contraste de la sombra más oscura. Pues más gradiente tendrá tu ilustración. Tendrá como más variedad. Esa es la idea. No significa que tenga que ser siempre así. Cada artista. Cada ilustrador. Ilustradora. Utiliza su metodología. Muy bien. Bueno. Pues. Yo creo. Que. Mira. Justo además ha terminado. Ha terminado esto. Así que. Dejamos de compartir. Ahí está. Yo creo que ahora ya sí que hemos terminado. Pues agradezco muchísimo. Porque ha sido. Al final han sido casi dos horas. De webinar. Muchísimas. 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 Un placer infinito. Ya lo decía al inicio. Pero realmente es que. Me emociona mucho. Me gusta este intercambio. Por suerte ahora están volviendo los talleres en vivo. En Ilustra Ciencia nos encontramos. El 13. De. De mayo. En Madrid. Y bueno. Y eso también va cambiando un poco. La forma de funcionar. Pero en los cursos. De flora marina. O de fauna. La verdad es que el ambiente es maravilloso. Yo os animo. Si. Si no los conocéis. Son. A pesar de que estamos a distancia. Se genera un equipo. Muy bonito. Donde se aprende mucho. Y bueno. Se. Se. Se intenta trabajar sobre todo. Esa conexión. De grupo. Y de estar ahí disponible. Para atenderos. Es lo que necesitéis. Y aprendamos juntos y juntas. Una vez más. Gracias. Nos vemos en breve. Nos vemos por las redes. Escribidme. Mi Instagram es. Iara Chapuis. Fácil. Y bueno. Y ahí está Ilustra Ciencia. Siempre presente. En el mundo de la ilustración científica. Muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien. Y mucha suerte. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Me gusta. Estoy con el chat. Mucha suerte. Con todo. Un saludo muy grande.